¡Suscríbete al canal! ¡Felicidad y muchas sorpresas del mundo, el corazón! ¡Felicidad y muchas sorpresas del mundo, el corazón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y feliz! ¡Felicidad y muchas sorpresas del mundo, el corazón! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Fuerza guita! ¡Feliz Navidad, próspero año y feliz! ¡Hasta la vista que pase una feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un aplauso por el territorio Un aplauso por el territorio A nuestros pastorcitos Un aplauso Un aplauso fuerte